La palabra marroquinería es una palabra un tanto compleja, o así se siente. Acompáñenme a descubrir cuál es el significado de la palabra marroquinería y aprendamos a ser un marroquinero. Es el arte de la fabricación de producto artesanal en telas, puede ser cuero, puede ser muchas telas, todo tipo de telas. Entonces ahí se hace y se fabrican maletines, mochilas, carteras, de todo. Ahora que ya nos queda claro cuál es el significado de marroquinería, conozcamos las etapas. La primera parte precisamente es esta, cortar cada una de las piezas que irán dentro del diseño. Y la cantidad de piezas puede variar. Por ejemplo, este bolsón tiene aproximadamente 130 piezas diferentes. ¿Qué está fabricando ahorita? Vaya, esta es la bolsa, la bolsa que lleva enfrente del maletín. Lleva dos bolsas. ¿Y cuántas costuras hace? Un montón de costuras. ¿Y en cuánto tiempo? Una bolsa de estas, más o menos unos 5 o 6 minutos. ¿Y esto es difícil o más o menos ya, con práctica ya? Bueno, con años de experiencia. Tipo yo que soy nuevo, me dejaría a mí coser esta parte de acá, en una de ellas. Bueno, inténtelo. Pero bueno, va, tal vez no dejo el dedo ahí. ¡Démosle! Bueno, juzgue usted. Por mí, hecha por mí, y hecha por el experto. Este es el último paso, vea, para hacer el maletín, para terminarlo. Pegar los japoneses sobre la avena que vimos pegar anteriormente, y aquí lo cerramos. Tenemos producto como este, que es un poquito una línea más ejecutiva, para que pongas tu computador, pongas tus accesorios y todo lo demás. La colegial, vamos a dar esta, un poco más juvenil, que puede ser esta. Y la que te explicaba, que era la de viaje, que es esta. Esa es muy usada por los hermanos lejanos. Se vienen y se agarran este, ese es especial para peso, trae para protección, para carga y todo lo demás. En las redes sociales me encuentran como Discovery. Acá está la marca, el comercial Discovery. Y en las redes sociales me encuentran Asá, y si no, en el teléfono 7308-6360.